Al pie de tu balcón, yo vengo a ofrendarte la más bella canción Que quiero cantarte, en ella va mi amor Y dice que te quiero, que te doy por entero Que te doy por entero, todo mi corazón En esta serenada, con las notas más bellas Te cantan las estrellas, con su trillar de plata En ella va mi amor Y dice que te quiero, que te doy por entero Que te doy por entero, todo mi corazón Esta serenada, que te da mi corazón Yo te canto con amor, y es por eso que te quiero Esta serenada, que te da mi corazón Yo te canto con amor, mamita, y te digo que te quiero Esta serenada, que te da mi corazón Yo te canto con amor, y es por eso que te quiero No creas, no creas que por qué canto, es porque me he vuelto loco Yo canto porque el que canta, dice mucho mamá, y sufre poco Esta serenada, que te da mi corazón Yo te canto con amor, y es por eso que te quiero Cantando te conocí, cantando te enamoré De tanto cantar lloré, mamacita linda Cuando cantando te ve Gracias por ver el video